¡Hola a todas las bellas chicas de Madrid! Esta es una invitación para todas vosotras, para todas que les gusta la salsa y que queréis mejorar su estilo. Empezamos con este proyecto, Adrián de Vinta World Team Project, Anitta's Late Time en Madrid. Nada más y nada menos que en la escuela de Pablo Vilches de Host y con la guapísima Julia Fernández. Así que si te gusta la salsa, te repito, es una invitación para ti. Empezamos ya, así que te espero. Un besito muy grande de Anita de Adrián de Vinta. ¡Vamos, rúmpera, que la rumba ya va a empezar! ¡Ajá! ¡Gracias, amélios! ¡Gracias!